a a a a este nunca bailado este nunca bailado con un tambor ahí me riepa adentro este nunca bailado dime, dime, dime que me riepa adentro chico que esta bajando claro que se va y con esto no, yo no te quiero robar y así de que digo el episodio numero 2 del junte bueno, vamos un chico ahora no fuerza fuerza del pilar suelten un bi bacano ustedes son un bi heavy diablo, pero que vaina patética pero tu no viste el lio que sea el modi que la libron y erika no manito, le lloré la vaniga nueva temporada dímelo rapiando freestyle suscríbete suscríbete dímete, todo lo que pasa la calle esta aqui esta aqui dímelo rapiando en tu barrio tu animista favorito maldito bossa no me lo diga hablando dímelo rapiando no, 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 no no me lo diga hablando dímelo rapiando 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 diablo, pero que vaina patética pero tu no viste el lio que sea el modi que la libron y erika no manito, le lloré la vaniga yo no vi el lio, pero nada más ves cuando la tiran pa arriba la tiran pa arriba le di un trompón a la lebron que el caco se lo desativa y el diablo se lo desativa por eso fue la lebron que la vi que gritó como una chiva como una chiva, yo tengo el rim porque pelean por un bimbi y eso que no lo tiene grande nada más tiene un chivo ay el diablo pudo tiempo yo soy haitiano, yo soy monte el veneno peleando por Kiko oye, como vas a hacer hoy le voy a emprestar a mi mujer antes de emprestar tiene que firma un papel es que ella hizo un curso de chapeo y lo estoy entrenando con el entrenando con el pero mira te voy a decir algo como vas a hacer mira como vas a hacer lebron y Kiko la pan de cuando Caín y Abel chuuu Abel, el diablo como va a hacer ve aca, el esta metiendo los niemas tu sabes cuando, el mismo día que Adam mató a Eva chuuu chuuu tiene esa niebla pero este 18 la pierna se alegra oye se alegra, ellos estan rapeando desde la vez que la manzana le dio la culebra la culebra oye eso es loco es verdad yo meto ese foco ellos están peleando porque la culebra la lebron se lo metió por el toto bro ah como superman mira yo te digo del clan esa fue la vez que los humanos con el toto pecan oye locotron con la lebron no pecan sacan un tiburon a la orilla y erika de ese tamaño como una niña como una niña lebron le dio una galleta que le tuvo que llevar en camilla y la gente tiene así tencilla y tal así como que bebió macolín de piña macolín de piña pero esa tipa le lleven un galleta que le tiembla a los rodillas le tiembla a los rodillas déjame ver esto no es un col marrón pero ella le pegó a esta silla le dio oye esto por mayor detalle mira le di un trompon duro que yo falle duro que yo falle me dije ni que queda lebron con erika trapeo la calle de gente lento que improvisa contento que improvisa contento yo crea que la lebron trabajaba en el ayuntamiento ayuntamiento diablo lo que yo lo ramento que me dijen es que la lebron le dio dos trompas al mismo tiempo no digo no te caches bebe del vino no te borrache oye yo no soy apache oye la lebron me dio un suple de lo de triple h no te rebeles demasiado duro no te me rebeles tu no tienes papeles no fue de triple h fue mas grande un net rayon de triple r de triple r peleando por kiko a la lebron nadie la quiere por ella nadie se muere el toto de erika kiko hace tiempo que ya le saco papeles mira y yo me alegro demasiado duro y yo lo integro yo lo integro el toto de la lebron en los papeles dice es mio suzuki negro suzuki negro suzuki negro de la vida no me aferro mira yo tiene todo miedo el toto de lebron llama métemelo san pedro y cuando lo saca salen dos gatos y un pedro y un caballo calibrando y un chofer de guagua van duarte yo estoy conchando tengo confeti la toco como doña beti yo nunca he visto un trompon en el aire que le digan a erika triple x triple x me dijen que en el toto de lebron sancochan espagueti espagueti yo no vi el pleito pero y la galleta atrás de este atrás de mi tu lo viste yo lo vi eso fue asi eso fue de abuso porque erika es chiquita la mamá de los papas pitufo de la mamá de los papas pitufo erika habla español y una galleta que la puso en ruso y yo te da problemas pero una pregunta kiko que es lo que tu tienes en la yema tiene pulgar a ti a ti no te hay que pulgar a ti yo pensé que era un dice que maldito lío bueno entras por favor entras mete chiste tambien para que tu lleves golpes te amo no le pare a nada alizón a que tu seas torpe mirá te digo algo te esta montando te va a mostrar la vaina de lo que los dos nosotros estabamos hablando del lío de erika y la lebron cuando la lebron le dio el estrellón vale el frico fue estimoso ay tu madre se estaba comiendo un trozo ay diga que tu tienes los cabellos mojosos mojosos no 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 vengas a hacer chistes di la verdad el momposo di porque que estaban peleando porque la lebron a kiko se lo estaba gaseando y se estaba gaseando como un diamante porque pelean por un huevo hay muchos huevos ambulantes es rabia tu no le metes el tuyo para que se lo metes a erika a ella no se lo meto ni con un guante yo no le doy el diamante nada mas la palita ponselo el guante mira mamárselo a ella es como bebes un pulgante le llevo el trompato la levantaron por antes ay 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 ese tonto dije antes dije antes diablo ese tonto ya no es contrincante pero mira te va a gustar algo mira me esta lloviendo tu me estas viendo tu me estas viendo ay ayy J Blav pero el delizón aqui como que te esta creciendo te esta creciendo vamos a seguir con lo que estamos diciendo que ella se metian a pelea no J Blav no oye J Blav no oye J Blav no den vandaje eso no te quilles metes a la J Blav para que tu brilles no se va a poder caer preso tu canal tiene 80 que lo que va a pasar el progreso y con eso no puede caer presos la ella no me chiquita pero no se buscó un lío grueso y nunca me negará mi peso cuando el progreso llamó un día te voy a prestar el proceso oye billy mal de puro hueso ganamos un millón de pesos cuando fue con 500 pero 500 está bien con 500 tú compras la cena y a mí no me ha dado 100 no me ha dado ni sema nunca me ha dado un reto pero mira yo tienen sazón y frío un chico y le pedían y se fue a cenga en el carro con la lebrón apuesto que mañana la lebrón viene ahí con la frente un chichón porque hasta allá y se lo sopa del caco y después dijeron de que fue ella que le pegó un taco ella la filma saco de niema por 12 años por 12 años por 12 años por 12 años está lloviendo yo me voy siempre caminando venga vamos a ir rapeando y grabando mirela yo estoy mojado yo estoy mojado yo estoy mojado oye pero ven acá que vaina el diablo es oye quiere desaparecer en esta página de freestyle contáctanos ahí está el número yo estoy sosteniendo la página y oye oye y sigan haciendo juntos el mismo día que nosotros que se los vamos a ir llenando mamá nieva somos los reyes de los unis mira como la gente de la vega no quiere que nos pretengan tapasoles los científicos buscando al gente y nosotros buscando una gorda para que nos preparen unos espaguetis nos vamos de unas alturas nos cansamos de freestyle y de la estructura la gente de la capital y el profeta el kit de los cristales que verdad sin dilemas que se junte hoy a la capital los que un maldito va a venir ¡Llevaoos! ¡Vamos! ¡Wua! 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 La palpa o no es con viola! ¡Wua! 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 ¡No es con viola! ¡Wua! ¡Wua! Tranquero, chico. No, no, no! Prende, prende, prende un filimblón Que el 8 tiene cuarto porque eres maricón ¡Frendo! 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 ¡Frendo!